El operativo al centro comercial El Hueco, ubicado en el centro de Lima, fue frustrado al parecer por el conocimiento de los comerciantes de la diligencia policial. De los 30 primeros stands que fueron abiertos, 18 de ellos se encontraban completamente vacíos. Si bien es cierto, parece que ha salido la información, tenemos un resultado parcial. Tenemos toda la noche, pero lamentablemente la fiscal de la segunda fiscalía especializada en delitos aduaneros y delitos intelectuales está suspendiendo. Cerca de una hora después de iniciado el operativo, que congregó a más de 600 efectivos policiales para cordonar la zona, aún no se había podido encender las luces del lugar o el generador de electricidad que se había llevado hasta el recinto, motivo por el cual el trabajo se veía estancado y la fiscal Lucila Cabrera decidió cancelar el operativo. Si usted ahorita, 20 minutos me ha pedido, no hemos podido prender el ruido eléctrico. Doctora, con respecto a que se me dice, tenemos un generador. Por eso, para ir al prender el generador, a las 12 hemos podido abrirlo. Tenemos un generador para poder acondicionar. No, no es capricho del Ministerio Público. No, no es tanto capricho. Se está suspendiendo. Claro, por garantía. O sea, no es porque queremos suspenderlo por malograr un operativo. Fueron otorgados 20 minutos más para intentar poner en marcha la diligencia, pero tras no conseguir electricidad en ese tiempo, el operativo fue cancelado definitivamente, dejando sin abrir los 290 stands que se encontraban en la relación de puestos con mercadería de dudosa procedencia. Mientras eran cargados los pocos bultos de material incautado, los comerciantes quisieron enfrentarse a la policía, obligando a que fueran lanzadas por lo menos dos docenas de bombas lacrimógenas para restituir el orden.